capítulo 12 la máquina voladora la miseria que le rodeaba no impedía que el genial florentino siguiera empeñado en dar solución a los más inverosímiles problemas uno de ellos el que quizá más le apasionaba era la navegación aérea si el águila no obstante su peso se mantiene con sus alas en el espacio si grandes barcos se mueven con sus velas sobre el mar porque el hombre no podría cruzar el aire provisto de alas dominar el viento y elevarse victoriosamente a las alturas esta era la clave de su preocupación y lo más curioso es que había contagiado sus ilusiones al mecánico zoroastro asegurándole que él sería el primer hombre que volaría el pobre hombre no vivía desde que supo que llegaría a volar esperaba anhelante el momento de remontarse y no dejaba en paz al maestro atosigándole para que le diera fin a su obra lo más rápidamente posible leonardo pasaba días y noches enteras sin salir de su cuarto de trabajo enfrascado en millares de cifras cálculos y dibujos cuando no le salían las cuentas escribía al margen de la página en cuestión falso y a su lado en gruesos caracteres implicaciones parecidas a esta al diablo pero esto solo era cuando llegaba al colmo de la paciencia por lo regular guardaba la cólera muy dentro de su corazón en el cuarto podían hallarse las cosas más inverosímiles aparatos e instrumentos de astronomía de física química mecánica y anatomía ruedas poleas resortes tornillos tubos reglas arcos émbolos y otros instrumentos de acero cobre hierro cristal una campana de buzo un gran aparato óptico el esqueleto de un caballo un cocodrilo disecado raquetas puntiagudas en forma de barca para navegar que tremenda vara hunda remataba el singular panorama un horno provisto de fuelles de forja en el que ardían brasas bajo ceniza y no hay que olvidar la célebre máquina voladora que estaba construyendo la cual era tan grande que iba desde el suelo hasta el techo de esta máquina solía no separarse jamás solo astro la quería casi tanto como a sí mismo y es que su afán por volar era extraordinario déjeme probar ya mercer suplicaba el corpulento mecánico estoy seguro de que he de volar un poco más de paciencia amigo todo llegará pero solo astro insistía una y otra vez leonardo seguía con sus estudios los que no acababa de rematar nunca cuando hubo terminado su máquina decidió presentar el proyecto a los sabios de la universidad de pavía en un nuevo intento de ser comprendido los desengaños al parecer aún no le habían curtido bastante ansiaba comunicar a los demás su sabiduría la máquina era como un murciélago gigantesco las alas estaban formadas por cinco dedos cada una como una mano de un esqueleto con varias articulaciones tendones de cuero curtido y cordoncillos de seda en bruto imitaban los músculos que actuando sobre palancas y poleas unían los dedos una varilla móvil y una biela movían el ala la superficie de ésta era de tafetán almidonado impermeable al aire y como la membrana de las patas de las aves podía reducirse o extenderse cuatro alas se movían en cruz como las patas de un caballo tenían 40 codos de largo y 8 de alto se movía hacia atrás para tomar impulso y luego bajaba para elevar la máquina en el aire el hombre iba de pie sobre unos estribos que ponían en movimiento las alas con ayuda de cuerdas poleas y palancas la cabeza gobernaba el enorme timón adornado de plumas a manera de la cola de un pájaro los científicos después de examinar detenidamente el aparato declararon que era un absurdo pero leonardo estaba empeñado en justificar su invento y en demostrar la ignorancia de quienes le impugnaban para ello estableció un paralelo entre el vuelo de los pájaros y la manera como había concebido la teoría de su avión los pájaros se sostienen en el aire porque aún cuando son más pesados que el aire éste se convierte en mucho más denso bajo las alas murmullo de protestas y habéis conseguido volarme ser leonardo preguntó uno no y dudo que llegue a hacerlo con un aparato como éste no he conseguido hablar todavía con un sistema suficientemente perfeccionado ocurre que a veces concordancia entre la teoría y la práctica depende de cualquier detalle que se escapa hay que buscarlo entonces dónde ha ido a parar vuestro principio fundamental de que los hechos positivos deben preceder a las hipótesis siguen en el mismo sitio señores puesto que he construido un aparato en miniatura al que ha podido remontar en el aire podemos verle funcionar preguntaron picados por la curiosidad los incrédulos sabios desde luego de su armario sacó un pequeño aparato construido de papel y alambre le dio cuerda y lo soltó la maquinita recorrió todo el espacio de la estancia llenos de pavor los sabios se apartaron a un rincón sin dar crédito a sus ojos el aparatito era nada menos que un helicóptero avión que se sostiene en el aire por la acción directa de las hélices de eje vertical no lo dudéis señores afirmó leonardo este aparato construido según los principios del tornillo daría grandes resultados en modelos de mayor tamaño empleando para revestirle sobre una ligera armazón metálica una tela sutil y perfectamente dispuesta dando vueltas con rapidez y el aire haría funciones de una tuerca entonces la máquina se remontaría perforando el espacio igual que una barrera atravesada atravesando a un bloque de madera las protestas se convirtieron en sonrisitas irónicas y habéis pensado procurar un salvavidas a quienes se atreva a subir a ese aparato preguntó uno con cierto tonito de sorna así es me ser si un hombre se sirve de un pabellón de lienzo rígido e impermeable de 12 codos de altura y 10 de diámetro podrá tirarse de una torre por alta que sea sin hacerse daño alguno leonardo de vinci acababa de exponer el paracaídas adelantándose en siglos a la realización de tan proeza pero los científicos en vez de replicarle comenzaron a abandonar la casa sin siquiera despedirse en el estudio quedaron tan solo leonardo y uno de los sabios qué les ha pasado no comprendo dijo estupefacto os toman por brujo me ser leonardo y vos preguntó con amargura el maestro hundiendo abatido la cabeza yo no creo en brujas me ser pero decidme habéis estudiado las corrientes aéreas para regular vuestra máquina a sus leyes sí me he basado en los principios que rigen las corrientes marinas explicó leonardo animado nuevamente si arrojáis el agua dos piedras de igual volumen una después de la otra veréis que se forman en la superficie círculos distintos llega un momento en el que el primero ensanchándose gradualmente se encuentra con el segundo ambos se cruzan permaneciendo no obstante uno distinto del otro más los centros respectivos persisten a los puntos donde cayeron las piedras primeramente cuando el viento sopla sobre las mieses observad como las espigas oscilan una tras otra mientras los tallos se inclinan sin doblarse de la misma manera se propagan las ondas en la superficie del mar que permanece quieta la ligera agitación producida por las piedras es más bien que movimiento temblor de agua comprobarlo poniendo una pajita en los círculos que se ensanchan y observaréis como oscila pero sin separarse de su lugar primitivo ahora bien aplicando las capas atmosféricas lo observado en el agua veréis que cuando toca una campana responde la campana vecina con un débil tembleteo y con un sordo retumbo la cuerda que vibra en el laúd hace vibrar en el laúd vecino la cuerda que da la misma nota y si sobre esta última cuerda se pone una pajita la veréis temblar el catedrático que había estado escuchando en profundo silencio sin atreverse casi ni a respirar miraba a leonardo como si estuviese fascinado por sus palabras y realmente lo estaba oh maestro exclamó me habéis convencido sois un sabio gracias repuso el florentino sonriendo con modestia no concibo personas cultas que puedan tomaros por brujo yo tampoco señor claro que resultaba incomprensible que llamaran brujo a aquel hombre que con sus experiencias estaba descubriendo las bases fundamentales de los más fantásticos inventos contemporáneos es seguro que si leonardo de vinci pudiera resucitar y ver los adelantos conseguidos hasta el actual siglo no se asombraría de nada su mente portentosa los había previsto todos o casi todos aunque en su forma más rudimentaria como es lógico y como precursora de la aviación la máquina voladora quedó sin poder usarse prácticamente con todo el dolor de soroastro que veía fallidas sus caras ilusiones no obstante leonardo seguía investigando en busca de aquel pequeño detalle que le privaba de llevar a la práctica lo que él en su mente veía tan claro y seguro hasta aquí llegamos por hoy podés ayudar a este canal a través del mercado pago no olvides suscribirte dejarnos tu like porque de lo contrario una obra va a ser vandalizada por un colectivo ambientalista nos estamos viendo hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!